Bueno, yo lo primero que quiero es agradecer por supuesto a la alcaldesa de Granada, mi amiga Mari Frank, su amabilidad, su hospitalidad, su generosidad a la hora de hacernos un huequecito en su agenda, aprovechando que participábamos en el Foro de Agenda Urbana, porque como bien sabéis tenemos un proyecto cultural en Cartagena que es el poder promocionar a nuestros artistas, a nuestros creadores, fuera de la región de Murcia, fuera de Cartagena, y hacerlo en las ciudades que están más próximas a Cartagena y donde realmente los cartageneros alcaldesas buscamos siempre una excusa para poder visitar esa ciudad en la que nos sentimos como en casa. Es el caso por ejemplo de Granada, hemos firmado con ella este protocolo que vamos a desarrollar conjuntamente desde ambas concejalías, vamos a crear un equipo que vea qué tipo de exposiciones, conciertos, actividades en definitiva culturales podemos organizar aquí en Granada y de qué manera también Granada puede estar presente en Cartagena, y lo hacemos después de haber firmado este protocolo con Madrid, con el alcalde Almeida, un protocolo que nos ha permitido llevar a artistas cartageneros como Lunatac, como Franvi, como Elure, a los principales eventos culturales de Madrid, o tener la presencia de nuestros cartageneses y romanos, de nuestra Semana Santa, o de nuestra réplica del submarino de Isaac Peral, de ese prototipo que emergió de las calles de Madrid precisamente para esa acción puntual con motivo del Día del Submarino, ahora que vamos a musealizar el primer submarino en Cartagena. Así que yo lo que quiero agradecer a la alcaldesa en estos días en los que ha tenido la cumbre europea también de la presidencia de la Unión Europea, que en Granada, este foro de agenda urbana, la Magna también, en este fin de semana con un congreso en el que han estado muchos cofradis cartageneros también de nuestra Semana Santa, de nuestras diferentes cofradías presentes, que nos haya hecho un hueco y que podamos desarrollar estas actuaciones. Tenemos también un festival de jazz que nació al mismo tiempo, tenemos un maravilloso patrimonio cultural también que nos sirve de fondo para promocionarlo y magníficas instalaciones culturales y yo creo que poniendo todo nuestro... todo de nuestra parte, junto con nuestros equipos técnicos, vamos a aprovechar estos cuatro años y vamos a dar mucho que hablar también para poder proyectar esa imagen de nuestras ciudades a través de la cultura. Bueno, pues es todo un placer recibir esta mañana en el Ayuntamiento de Granada a la alcaldesa de Cartagena, a mi amiga Noelia, que aprovechando su presencia en un foro para hablar de sostenibilidad, agenda urbana, pues se encuentra en la ciudad de Granada. Y también hemos aprovechado esta mañana para firmar un protocolo de colaboración entre ambas ciudades para trabajar de forma conjunta en la promoción de cada una de ellas. Nos unen muchos proyectos, pero sobre todo nos unen ambas las ganas, el interés de promocionar y posicionar con liderazgo, con fortaleza a nuestras ciudades y hacerlo desde nuestros respectivos ayuntamientos. Por ello, este es el primer paso. Con este protocolo estoy convencida que vamos a trabajar de la mano y son muchos por los proyectos que podemos impulsar en base a ese protocolo que hemos firmado esta mañana. Por tanto, bueno, pues contenta, satisfecha y una oportunidad también de un trocito de Granada, pues que esté presente en Cartagena y también a la inversa, que Cartagena también participe de proyectos de promoción en la ciudad de Granada.